Hoy es viernes y mi nombre es Orlando Muñoz Esto nunca cambia, pero lo que sí cambia son las cifras impresionantes de lo que hoy te vengo a hablar Pues eso es cuánto costó y quédate en el vídeo porque vamos a estar hablando de Game of Thrones No hay que ser grandes conocedores para darse cuenta de que la serie popular ha sido un éxito rotundo Y con su éxito también una cifra increíble en dólares La serie Game of Thrones fueron 10 años y 8 temporadas que lograron cautivar a millones de espectadores a lo largo del planeta Y la continuidad haciendo con su historia e increíble puesta en escena Lo que muchos no conocen es cuánto realmente se gastó esta saga para poder que usted en su televisión, en su celular, en la computadora O donde usted quiera lo pudiera presenciar, pues aquí en Cuánto Costo te voy a decir La primera temporada contó con un presupuesto de 6 millones de dólares por episodios Haciendo un total de 60 millones de dólares solo en la primera temporada Gracias a esta primera temporada y los 10 episodios tuvo un incremento del 15% de dinero para la segunda temporada La cual creció en este 15% a 69 millones de dólares que era lo estimado para la segunda temporada Para la tercera temporada se tuvo un presupuesto de casi alrededor de 5 millones de dólares por episodio Es decir que fue en total 50 millones de dólares Para la siguiente temporada fue un presupuesto de 6.8 millones de dólares Es decir que el costo iba subiendo Para la sexta temporada el presupuesto fue creciendo Porque casi 10 millones de dólares por episodio Eso equivale a un total de 100 millones de dólares solamente para la sexta temporada Mientras que la séptima temporada fue un alrededor de 6 a 10 millones de dólares por episodio La octava temporada fue la más cara Escuche bien Porque por cada episodio eran 15 millones de dólares Por cada episodio Ya usted sumó, restó, dividió y multiplicó Pues bueno no se preocupe porque yo aquí se lo voy a detallar Y es que la suma de los 73 episodios da un total de 1.460.600 dólares Que quizás a usted le parezca un número alto Pero las ganancias fueron superiores Haciendo que esta serie Game of Thrones se convirtiera en las favoritas actualmente de muchos Mi nombre es Orlando Muñoz y esto ha sido Cuánto Costó Nos vemos en la próxima, o sea el lunes ¡Qué buen servicio!